Shalom, gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David, nos esforzamos por mantener un balance entre la Torah y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras, además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que sumamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y bonativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me-José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. ¡Shalom Alejem! ¡Shalom Alejem! Esta mañana, el pastor me presenta como predicador. Yo siento que esa palabra me queda grande. En realidad, lo que voy a hacer es poner una vivencia, un tema que considero que es importante al momento de nosotros orar, al momento de pedirle al Señor por una situación. He querido titular esta exposición como El poder en tus palabras. Porque en un momento dado, yo noté que el poder del Todopoderoso estuvieron en mi palabra para darme sanidad. Así que nosotros tenemos que apoderarnos de todas las promesas que el Señor tiene en su Torah, en su Brijadachá, en este documento que lo llamamos Biblia, donde tenemos historias de hombres justos que fueron seleccionados por el Señor para magnificar su obra. Hoy, pues, como les mencioné, titulé esta presentación como El poder en tus palabras, porque en una ocasión también significaron eso mismo para mí. No antes quiero empezar sin identificar unos temas, por ejemplo, el tema Poder. Todos sabemos y entendemos a grosso modo lo que se refiere cuando hablamos del poder. El poder es la capacidad que tiene una cosa en crear algo o en modificarlo o en eliminar algo. Es hacer un cambio en alguna situación. El mejor ejemplo de estos es que nosotros ya conocemos que nuestro Elohim es el Todopoderoso, es el dueño de este mundo, fue quien lo creó, fue quien nos creó a nosotros según su voluntad. En las ciencias sociales, el término Poder es la capacidad que tiene un individuo o una persona para influir en las decisiones, en el comportamiento de otras personas, puede ser una persona individual o de un grupo de personas. A ese poder, muchas veces lo identificamos como autoridad o liderato. Para que sea autoridad o liderato, se puede ver en un término de que quien recibe ese liderato es porque entiende que ese liderato y esa autoridad es legítima, es de buena fe. Pero también, por otro lado, hay personas que influyen adversamente a una masa. Y entonces, en ese sentido, ese poder lo podemos identificar como un poder autoritario, un poder opresivo y totalitario en muchos casos. En ese caso, nosotros claramente lo podemos ver en estos países donde en realidad lo que existe hoy día, nuestro mejor ejemplo es el comunismo, donde las masas no pueden decidir por ellos mismos. Ese libre albedrío que el padre le dio está sujetado a las decisiones de un líder opresor. Lo mismo ocurría en los tiempos cuando el pueblo de Israel estaba sometido por el faraón en Egipto. Los faraones que gobernaron, mientras el pueblo de esos 400 años, mientras el pueblo de Israel estuvo cautivo allí en Egipto, fueron, la mayoría de ellos fueron opresores, fueron dictatoriales, fueron abusivos, esclavistas. Y es por eso que el señor identificó a unos hombres justos como Moisés y le dio poder a través de su palabra para que hicieran lo que él deseaba, que era sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Lo llevó 40 años por el desierto bajo el liderato de unos hombres que fueron justos, fueron sabios, fueron dedicados completamente, dedicaron su vida al señor una vez lo conocieron, una vez lo aceptaron. Moisés, Aarón y demás líderes, pues estaban sujetos a la voluntad del padre. ¿Bien? Hay otro término que quiero definir cuando, y es el término palabra. Cuando hablamos de la palabra, en términos generales, es la forma más básica de la expresión en todo lenguaje. Para nosotros comunicarnos, transmitir una idea, tenemos que conocer las palabras que van a identificar nuestro pensamiento. Y con esas palabras formamos oraciones que nos permiten a nosotros poder, ¿qué? Establecer una comunicación cara a cara con nuestros semejantes. Si la palabra no existiera, no sé qué otra cosa podría haber para que nosotros pudiéramos comunicar. Los lenguajes de señas también transmiten palabras, pero es, como dice la definición, el elemento más imprescindible en todo lenguaje, ya sea el que sea. Ustedes saben que hay mucho en el mundo. Estas palabras, como las mencioné, se manifiestan verbalmente. Nosotros las utilizamos en oraciones de un modo verbal, pero también las encontramos escritas. En este libro, que es la guía de nosotros, de todo creyente, tenemos la palabra que nuestro Dios, el Todopoderoso, pues nos da para que nosotros inclusive hoy día conozcamos sobre las obras que Él hizo en el pasado. Porque para Dios no hay tiempo. Nosotros somos dichosos de contar con un libro de texto en el cual nos va a guiar para que nosotros seamos obedientes, para que nosotros sigamos su instrucción. Y además, este libro nos presenta la historia de nuestro amado Yeshua Amashia, quien vino a este mundo, porque por tus transgresiones, por mis pecados, por mi desobediencia, por la desobediencia de uno, que fue Adán, que por él todos fuimos exiliados de la vida eterna en el jardín del Edén. Fuimos exiliados al mundo terrenal que conocemos hoy día. Un mundo de qué? De dolor, de muerte, de enfermedades y de muchas penas. Pero tenemos el Consolador de las almas que por un solo hombre también y por su acto de justicia, nosotros todos obtuvimos vida eterna. Siempre que le confesáramos. Porque muchas veces, o no muchas veces, muchas personas que están en el mundo que aún no lo conocen o no lo aceptan, no pueden gozar de ese privilegio de lo que es la salvación, de lo que es la vida eterna. Como le mencioné, para nosotros, Adonai no ha permitido gozar del privilegio de tener la Torah, de tener el Brij Hadashah, que es el Nuevo Testamento. Y con ello, pues nosotros testificamos que Yeshua HaMashiach murió en el pecado para darnos a nosotros salvación y vida eterna, pero por la Torah, por el seguimiento de la Torah, nosotros vamos a hacerle obedientes. De esa forma, podemos entonces, en el momento que tengamos que partir, obtener la tranquilidad porque sabemos que vamos a ser cobijados por nuestro Padre Celestial. Entonces, luego de haber definido esos dos términos o conocer esos dos términos, nosotros, el Padre nos ha dado la oportunidad, a través de esta Biblia, de conocer su palabra, de confesar y entender que si le amamos tal como él nos ama, podemos tener el poder que él quiso que nosotros tuviéramos originalmente. A través de esta palabra, nosotros obtenemos una puerta de acceso con nuestro Creador. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a presentarle nuestras necesidades y tomar lo que la Biblia nos dice, confesarlo. Hay un versículo de la Biblia que dice que así por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yeshua nos dijo también que se pidiera al Padre en su nombre, todo será dado. Entonces, si nosotros tenemos necesidades, ¿por qué no tomamos esas promesas y las confesamos cuando llegue el momento de pedir por nuestras necesidades? Tenemos muchas veces necesidades materiales, de cosas materiales. Tenemos necesidades ante atribulaciones espirituales. Tenemos necesidades ante situaciones de enfermedad. Ante todas ellas, tenemos un Dios todopoderoso que nos ama, que nos da el privilegio de llamarle Padre. Y cuando confesamos que Yeshua HaMashiach es nuestro Redentor, fue nuestro Salvador, pues el Padre va a escuchar lo que pidamos a través de su nombre. Lo que pidamos por su nombre. Ok, gracias Alejandra. Entonces, cuando confesemos estas promesas, tenemos que hacerlo con conocimiento de la palabra. No podemos confesarla sin saber lo que significa. Tenemos que tenerla, tenemos ya que haberla adoptado en nuestro corazón. que nuestro espíritu sepa y conozca qué es lo que esas promesas quieren decir. Para cuando nos dirigamos al Padre, utilizando esas promesas, podamos sentirnos seguros que el Padre nos va a escuchar, que nos va a responder. Le mencionaba que Adonai es nuestro Padre, nuestro Abba Padre, Dios todopoderoso. Y él es el dueño de todo el poder. No hay nada que sea más poderoso que él. Ni los efectos de la naturaleza, cuando hablamos como tornado, tsunami, todo eso fue creado por él y no hay nada más poderoso que él. Inclusive el hombre a través del conocimiento ha desarrollado poder y ha vencido lo que es la ley de la gravedad con los aviones, los jets, los cohetes que envían al espacio exterior. Pero con todo y eso, con todo ese conocimiento, no hay nada que sea más poderoso que el Señor. Cuando tenemos batallas espirituales, tenemos que verla como una, como un ataque más, como una pena más, como si fuera una enfermedad o como si fuera una necesidad. Nosotros clamamos al Padre y podemos vencer al enemigo en su nombre. Porque el enemigo no tiene suerte ni verdad en este mundo, el dominio como tal de este mundo lo tiene. No es, no es el enemigo. Es nuestro Padre Celestial. Y a través de su Hijo Yeshua, quien murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venció la muerte, venció al enemigo. Nos dio vida eterna. En su momento vendrá con gloria y nos levantará. Si es que no viene antes y nosotros lo recibimos en estos momentos de manera presencial en esta vida. Pero si no, si ya hubiésemos pasado, Él nos va a levantar. Lo que sí es que ya nosotros fuimos salvos, pero tenemos que más guardar esa salvación. ¿Cómo vamos a guardar esa salvación? Siéndole obedientes. ¿Y cómo le vamos a ser obedientes? Siguiendo las instrucciones de su Torah. Siguiendo esos mandamientos que Él nos dio. La ley no fue abolida. La ley no fue abolida. Yeshua lo expresa claramente en su palabra. Por consiguiente, nosotros tenemos que apoderarnos en todo momento de lo que hay aquí. Este libro de texto que nos trae la palabra constantemente del Señor es lo que nosotros vamos a necesitar en todo momento cuando peleemos con las dificultades. Si tenemos necesidades como no puedo pagar mis deudas, clamen al Padre. clamen al Padre porque Él es el dueño de todas las riquezas. ¿Y qué va a pasar? Si usted lo pide con fe, si usted lo pide con pleno conocimiento que la palabra dice eso y usted lo pide en el nombre de Yeshua, todas sus necesidades, créame hermano, todas sus necesidades van a estar cubiertas de una manera o de otra van a estar cubiertas porque Dios es misericordioso y así lo vemos desde el principio hasta hasta el Apocalipsis, desde Génesis al Apocalipsis. Vemos la misericordia y la gloria de nuestro Padre manifestada está en todo momento, en todo hecho registrado en este documento. Como lo había mencionado, la manifestación más grande de poder de nuestro Padre fue la creación. Génesis se refiere a Génesis de 1-1 nos dice como el Padre creó de la nada cielo y la tierra con su poder pero con su palabra creó las demás cosas. Dijo y hágase la luz y a la luz la llamó días y a las tinieblas la llamó noche. Él utilizó su palabra para identificar dos estados de tiempo, uno con claridad otro con oscuridad, uno con luz otro con tiniebla. Pues a la primera le dijo tú serás llamada día. Utilizó su palabra y su poder para identificar ese periodo de tiempo donde hay claridad como día. Las tinieblas la llamó noche. Con su palabra creó todas las criaturas que habitan en este mundo. La creó y le dio el poder al hombre para que la subyugara, para que dominara sobre ella. Pero algo que es bien importante es el momento de crear al hombre. cuando 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 el señor decide crear al hombre y este es un comentario del Jumash. El Jumash es un documento en el cual los rabinos pues del pasado eran eruditos de la palabra hacían sus expresiones de los versículos. Ellos discutían y interpretaban cada versículo de la Torah y lo plasmaron en ese libro que se conoce como el Jumash. El Jumash es referencia a Génesis 1.27 que es cuando dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó. El Jumash dice tal como el hombre es único e inigualable es diferente a la criatura que ya Dios nuestro poderoso había creado así también la forma en que fue creado fue única e inigualable. Dios creó todas las cosas por enunciación porque utilizó su palabra su verbo para que fuesen hechas pero con el hombre la creó con sus propias manos por así decirlo. Ese es un comentario del rabí Rashid que es rabí Shonmoth Yitzhaqi que se puede encontrar en el Talmud ese comentario a acción y palabra pero lo más importante que le dio Dios al hombre además de haberlo creado a su imagen y a su semejanza es que le dio la capacidad de razonar de poder expresar su libre albedrío de poder seleccionar entre una cosa y la otra esa capacidad que tenía Adán cuando estaba en el Edén le permitió mantener con el creador un lazo espiritual le permitió mantener una relación personal con su padre leía que en el Edén Adán hablaba personalmente con Dios Dios se comunicaba Dios le mostraba su cuidado por medio de su palabra ese poder de poder utilizar su su lazo eso no hoy día nosotros lo recuperamos porque por la gracia y la misericordia de nuestro padre cuando Eva y Adán pecaron ellos fueron expulsados y perdieron todos los privilegios que habían ganado por ser llamados hijos de Dios es como si utilizando un término fueron expumulgados por decirlo de esa forma y ya no contaban con la gracia y se dice que Dios apartó su mirada de ellos pero entonces en el mundo quien se quedó con ellos el enemigo de la salma y por eso vemos como el pueblo de Israel según pasaron generaciones siempre el pecado estaba presente siempre el pecado estaba presente pero el padre en su infinita misericordia siempre pudo identificar a hombres justos como Noel como Abraham como Moisés Jacob Isaac que José en Egipto con la obra que hizo José en Egipto Josué como el sucesor de Moisés como el que logró llevar después de 40 años del pueblo estar vagando por el desierto lo llevó a Jericó y los habitantes de Jericó le temían a ese pueblo que estaba por invadirlo porque ya habían escuchado de las grandes cosas y maravillas que había hecho nuestro padre con ese pueblo así que cuando ellos iban a entrar a Jericó temblaban temblaron porque sabían que el dios del pueblo de Israel era el dios todopoderoso pero lo hizo era el pueblo de dios porque dios estaba con ellos porque josué siguió siéndole fiel y mantenía la gracia divina del señor con con él entonces ya acabamos de ver todo lo que el señor hace por misericordia por su pueblo pero creen ustedes que eso se quedó allí el señor lo había identificado todos esos hombres justos en aquel tiempo pero esa justicia permanece hay muchos hombres justos todavía y mujeres también que dan su vida por entero en servirle y en seguir las instrucciones de nuestro padre y es por eso que nosotros tenemos que apoderarnos de la palabra y entender que en tu palabra hay poder que el poder del señor puede estar en tu palabra pero para ello tenemos que ser obedientes porque si lo entendemos y actuamos de manera desobediente no siguiendo lo que dice la palabra creyéndonos que nosotros somos los merecedores de de la obra que hagamos vamos a estar mal el señor no va a respaldar nuestras palabras si nosotros somos orgullosos y cuando le pedimos al padre y si un milagro se hace y tomamos el crédito por esa acción sencillamente el padre no va a continuar respaldando nuestra palabra tenemos que venir a él con una actitud de humildad tenemos que ser humilde cuando nos dirigimos al señor porque porque tenemos que mantenerlo humilde sencillamente porque no somos somos muy pequeños y somos no somos merecedores de una gracia tan grande no somos merecedores de una misericordia infinita como la que él nos da por eso es que tenemos que seguir obediente para lograr entender como el poder de tus palabras funciona tenemos primero que confesar que por la gracia divina de Elohim quien nos ama y por su misericordia podemos ser llamados sus hijos el padre va a orar contigo cuando él te ve como su hijo como su hijo obediente cuando tú lo ves a él como tu padre el padre que te suple todas tus necesidades porque para eso es el vino tenemos que confesar también que en Yeshua obtenemos la salvación de nuestras almas y que por su sangre hemos sido todos sanados hemos sido redimidos para perdón de nuestra falta para perdón de nuestros pecados porque como le mencioné anteriormente por un solo hombre fuimos destituidos de la vida eterna más por un solo hombre en Yeshua Amashia y su acto de justicia logramos la vida eterna entonces ese acto ese esto que estamos confesando lo que nos dice es que el padre no nos ha abandonado si expulsó Adán del jardín del jardín del Edén pero nos dio oportunidades por su misericordia estamos nosotros aquí nos envió a Yeshua y nos dio la oportunidad que a través de Yeshua nosotros pudiéramos rescatar esa vida eterna que habíamos perdido cuando el pecado original en romano 5 15 15 15 nos dice por el pecado de Adán murieron todos los hombres más la gracia que vino por Yeshua Amashia abunda para todos la gracia todos somos la gracia que vino por Yeshua Amashia quiere decir que nuestro padre Elohim depositó esa gracia por medio de ese acto de justicia de nuestro amado Mesías nuestra vida diaria y los eventos a los que estamos sujetos nos hace sentir en ocasiones en que estamos derrotados o fracasados o muchas veces nos llega un deseo de claudicar de ceder 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 lo que conocemos porque por una vida que tal vez sea más cómoda no estar sujeta a los designios de nuestro padre lo cual es una como que una mentira disfrazada porque vivir y seguir en los caminos que el señor ha trazado es una delicia el recibir el shabbat es placer porque porque nos da un momento de descanso nos da un momento en el que nosotros podemos compenetrarnos más todavía con nuestro amado don así que los los exhorto a que a que no se aparte a que sigamos día tras día luchando para que el mundo no influencie adversamente en nuestro caminar no dejemos que el mundo y sus atracciones nos distraigan de lo que el padre quiere que nosotros hagamos tenemos que entender que como dice apocalipsis 1 8 el todo poderoso es el que es y el que era y el que ha de venir siempre lo vamos a tener en nuestras vidas así que después de haberte dado esta presentación creemos que podemos tener el poder de nuestro don en nuestra palabra cuando pidamos entiendo que si verdad para ellos tenemos que creer y confesar con fe que poseemos el amor del eterno si usted no confiesa con fe que usted es merecedor y tiene el amor del eterno eso es un punto en su contra para poder utilizar el poder en tus palabras cuando ore cuando clame cuando pida al señor tenemos tenemos entender también que por lo mencioné anteriormente tenemos que reconocer y confesar que el ruach akodesh es el aliento es la esencia el poder del todopoderoso y el ruach akodesh está con nosotros nuestro corazón la esencia de nuestro padre es la que se da el guille en el momento en el momento de que vamos a tomar una decisión de si pecamos o no mantenemos en el camino correcto es el que nos guía a seguir en el camino de la Torah es el que nos guía y nos dice Yeshua fue quien te salvó por Yeshua todo está aquí porque una vez que le conocemos esa verdad es absoluta el mundo podrá tener miles de atracciones pero ninguna como ser merecedores de la gracia y del poder que el padre deposita en nosotros cuando confesamos estas verdades en Hebreo 4 14 nos dice por lo tanto ya que Yeshua el hijo de Dios por lo tanto ya que en Yeshua el hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos hay otra versión en la biblia en otra en otra biblia nos dice a la fe de nuestra profesión son dos términos que cuando uno dice profesal y profesión profesal es como yo declararlo utilizar mi palabra para expresar expresar esa verdad pero profesión que es como dicen muchas biblias no está mal tampoco porque la profesión lo que quiere decir es que tú fuiste un estudiante para tú lograrte hacerte un profesional tuviste que haber estudiado estudiado que la palabra entonces tenemos que aferrarnos a la palabra de principio a fin no descartando nada de lo que allí de los consejos de las guías de las promesas que aparecen en la biblia porque esas son las que nos van a dar la confianza a nosotros como hijos del padre para poder obtener lo que a él le pidamos muchas veces le pedimos al padre e intercedemos al eterno clamamos apoderándonos de estas promesas y pidiéndole con fe por nuestras situaciones nuestras situaciones ya sean de enfermedad temores ante los ataques del enemigo muchos reaccionamos con temores es lógico porque es una fuerza sobrenatural que tal vez no podemos aunque sabemos la magnitud no podamos entender en un momento dado pero tenemos dos promesas Mateo 21 22 la que nos dice y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis quiere decir que si tenemos ataques es del enemigo tenemos problemas de salud tenemos situaciones financieras económicas tenemos situaciones con nuestro semejante en el diario vivir tenemos situaciones con nuestros hijos nos dice Mateo en el capítulo 21 versículo 22 que todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis por lo tanto padre en este momento te presento mis situaciones el enemigo está atacando mi alma y me quiere destruir clamo a ti padre pidiéndote protección cobertura sé tú conmigo en todo momento y pon un cerco alrededor de mí donde mantenga alejado al enemigo de las almas para que no me zarande y qué va a pasar voy a recibir esa cobertura el poder de su palabra va a estar en mí lo mismo que puede estar en ti pero tú tienes que confiar tienes que confiar en esta promesa en Marcos 11 24 nos dice por eso digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis creed que ya las habéis recibido y os serán concebidas eso esos versículos en realidad a mí me tocaron mucho como ustedes saben yo pasé por un proceso de salud bien delicado y no tan solo me refiero a lo del cáncer cuando llegó la pandemia mi esposo y yo decidimos estudiar la Torah en casa por nuestra cuenta hasta que pudimos un día congregarlo aquí en esta en esta quecla pero que sucede el enemigo de las almas no se quedó tranquilo y no dio por lo demás no duele particularmente en mi caso ha hecho conmigo lo que le ha dado gana pero yo firme firme en el señor y aferrado a su promesa confesando que él me librará de todos esos ataques porque no estamos exentos aunque seamos llamados hijos de Dios no estamos exentos vamos a sufrir en algún momento alguna enfermedad vamos a sufrir en algún momento algún ataque del enemigo aunque hayamos orado muchas veces el enemigo es atrevido y el sueño se nos presenta o cuando dormimos se nos presenta y sabemos que ese ataque es porque no nos quiere ver tranquilos no nos quiere ver felices en los caminos que hemos seleccionado seguir y él entiende que nuestro padre tiene grandes cosas para hacer con nosotros y él no quiere porque eso no le conviene y nos ataca pero cuando nosotros confesamos estas verdades pues podemos decir luego hasta aquí me ha traído el padre y en victoria me ha traído así que cuando oremos vamos a creerlo sin duda alguna sin duda alguna para que se dé el padre en ocasiones decide contestarnos de manera inmediata como lo hizo Yeshua en aquel milagro que hizo con el inválido Yeshua le dijo levántate toma tu tu lecho y anda y eso fue no y eso sí me parece que fue y eso fue inmediato ese milagro ocurrió de inmediato más en otras ocasiones el padre decide darle un poquito de larga al asunto y nosotros entendemos que él no lo ha hecho o no cae la duda de si él ha hecho la obra por la que le pedimos y yo entiendo que con fe cuando pedimos que nuestra fe se aumenta si logramos que lo haga y aunque tarde tal como lo hizo con el ciego del que Monti habló la semana pasada estaba en aquel lugar y Yeshua mezcló su saliva con tierra le untó en sus ojos él no recuperó ese ciego no recuperó la vista inmediatamente ¿qué le dijo Yeshua? ve al pozo de Siloé y lávate y según él se iba lavando iba recuperando su visión ¿no más? que ahí entonces estamos viendo que en unos momentos puede ser darse el milagro de forma inmediata en otros puede tardar un poco pero no quiere decir que el padre te ha abandonado que el padre no te va a cumplir su promesa porque si con fe lo pediste confesando su promesa pues el padre va a actuar como le he mencionado ahorita le voy a mencionar un poquito de mi testimonio después que yo llegué aquí a congregarme sucedió prácticamente al mes me coge la culebrilla y la culebrilla me duró como dos meses pero desde el principio oré para que se sanara y yo sé que muchos de ustedes también oraron para que yo estuviera bien estando en culebrilla con la culebrilla mis lecturas del psa que es el indicador de que algo no está bien con la próstata empezaron a salir un poco alto y lo que terminó el cáncer de próstata pero en ese periodo previo al diagnóstico previo a realizarme la biopsia previo a realizarme sonogramas desde que yo vi la primera vez el número alto de psa allí yo empecé a orar y le dije al padre señor con fe vengo a ti confesando lo que nos dice Mateo que lo que pidamos a ti siempre que quediéramos lo vamos a obtener te pido padre sanidad para mi condición te pido padre que esté presente en todo momento dándome la fortaleza que necesito para sobrellevar esta carga esta pena pero que mi familia no la sufre para que mi familia esté tranquila durante este proceso mi esposa mi esposa se vino a enterar de lo que yo estaba padeciendo nueve meses después pero ya en el principio yo estaba orando el señor no tiene esas fortalezas y no cuarto mis hijos se enteraron de lo que yo estaba pasando cuando llega la biopsia que es el positivo y me dice que yo le dije tengo que ir a buscar los resultados de la biopsia y ella me dice no te preocupes que voy contigo y fue conmigo yo voy a fortalecerte si pasa algo para que tú estés tranquilo y la fortaleza mía está puesta en el señor es el que me ha fortalecido hasta el momento y va a ser así pero no se lo expresé de esa manera para no hacerla sentir mal pero ella sabía a lo que cuando el doctor nos dice en efecto tres de las muestras que te tomamos salieron positivos a cáncer yo la veo a ella que se me se me cae empieza con el llanto con el dolor yo la abrazo le digo tranquila estamos puestos en las manos del señor y esto vamos a salir de esto y así fue yo tenía la confianza puesta mi señor de una u otra forma él lo hará y que hizo utilizó utilizó los instrumentos que están en el mundo para qué para darme la sanidad pude llamar a mi hija que está en Estados Unidos que es enfermera ella me hizo unos arreglos una cita con un especialista en cirugía de próstata y como ya sé todos la mayoría sabe fuimos allá hicimos ese viaje al otro día de la cirugía ya estaba convaleciendo en casa en la casa de mi hija a los 12 días de esa cirugía que teníamos entonces la primera visita recibimos con un aleluya de parte de él de que estábamos libre de cáncer de que yo estaba libre de cáncer y no se queda ahí tres meses después tuve que ir a su otro evaluación viaje allá a Estados Unidos cuando ve el resultado del PCA del laboratorio 0, 0, 0, 1 el 1 es porque pues toda prueba tiene que tener un valor usted está bien está dado de alta en tres meses tres meses me libró del cáncer y me dio la buena noticia del alta de que ya yo tenía que ir regularmente a visitarlo para visitas de seguimiento ni nada de eso la sanación fue total quiere decir que el padre respalda su palabra utilizó unos instrumentos que están en el mundo para darme sanidad muchos de nosotros preferimos que el milagro se haga inmediatamente ¿verdad que sí? pero no siempre es así por consiguiente cuando pidan al padre por una condición de enfermedad sepan que la van a recibir van a recibir esa sanidad pero no dejen de sus visitas médicas de hacer de cumplir con su responsabilidad con ustedes mismos la responsabilidad con el cuerpo que el eterno nos ha dado tenemos que seguir tomando nuestro medicamento hasta que se nos confirme porque si ok es sabido de muchos creyentes que oran reciben una unción especial en el momento en que se está orando y dice ya hemos sido sanados pero no es a voluntad de los que piden es todo se da en el momento y la voluntad que el eterno lo considere propicio por lo tanto no podemos descuidarnos si a mí me hubieran dicho en aquel entonces fuiste sanado no entendemos qué pasó aquí de igual manera como lo hice después de la cirugía hubiera dado gracia usted ore y en todo momento esté dando gracia de gracia porque la salvación la sanación está está hecha usted lo tiene que confesar en todo momento no puede no debe irse a su casa o comentarle al hermano que yo tengo cáncer y creo que me voy a morir porque porque me está invalidando esa petición original si ya le pediste al padre por sanidad créelo no sigas quejándote de la misma condición al contrario dale gracias al padre gracias padre porque tú me diste la seguridad de que estoy sano padre tú me da la paz para sobrellevar este proceso tú no me vas a abandonar porque muchas veces en nuestra debilidad humana pues tendemos a compadecernos autocompadecernos y cuando estamos en ese nivel hermano es que entonces nos sentamos y estamos tristes cabipajos ay que pero tenemos que en todo momento dale gracias al padre pídele shalom tu fe debe engrandecerse debe aumentarse en esos momentos de dificultad y como lo vamos a hacer confesando a diario en todo momento en vez de confesar lo contrario que invalida la promesa vamos a confesar que que está hecho que está hecho y todo cuando se ore por alguien todo como comunidad como hermanos que somos creamos confiando y confesando estas promesas de que el padre ha orado de que la de que todo está hecho que se nos tarde la situación como en mi caso particular que tengo una situación mi esposa y yo estamos pidiendo por una situación hace varios años barujasem para que despertemos hermanos no sé si lo estoy durmiendo pero sabemos que está hecha pero todo va a ser en el momento en que el padre en que el padre lo considere lo considere oportuno y no cuando nosotros querramos que sea oportuno que como seres humanos queremos que las cosas verles son milagros hechos ahora rápido porque no queremos estar sometidos a las tribulaciones que esas situaciones no traen pero tenemos que tener fe en que está hecho y va a ser según su voluntad la voluntad del señor y en su tiempo en su tiempo hay otros versículos que me gustaría compartirles que que afianzan nuestra confianza en en las promesas del padre porque nuestra confianza en su promesa debe la debemos confesar para entender en nuestro yo en nuestro interior de que se va de que se va a realizar el milagro que estamos pidiendo la sanación que estamos pidiendo o la 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 dificultad que estemos confrontando eso va a tener solución y nuestra confianza debe venir podemos utilizar estos versículos para afianzarlo en eso que le acabo de mencionar en primera de Juan 5 14 dice la palabra de Dios y esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye él nos oye quiere decir que él tiene su oído presto a nosotros como el que un padre terrenal tiene presto cuando un hijo llega con una herida que hace el padre va y lo cura no lo deja desangrándose si es un dolor que el hijo tiene una preocupación ah papi me están haciendo bullying en la escuela el padre busca la solución le da el consejo le dice las estrategias que debe utilizar para que eso no le siga ocurriendo para que eso no lo siga dañando en juan 14 12 12 al 14 dice en verdad en verdad os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que éstas hará porque yo voy al padre quiere decir que lo que pidamos en el nombre de Yeshua y creamos en estas promesas como yo le llamo porque son promesas estamos cubiertos con la protección del padre con el amor del padre Yeshua la hará pero el padre dice aún mayores que ésta porque yo voy al padre él hará también todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si 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 me pedís algo en mi nombre yo lo haré eso está claro eso está claro si somos creyentes y sabemos que adoptamos estas promesas pues estamos cubiertos hermanos estamos cubiertos no podemos dejar que la duda impida o cancele esta confesión de fe que estamos teniendo de petición no dudemos cuando le podamos le pidamos el padre si usted ha adoptado estas promesas y ha sido obediente no tiene por qué dudar de ella por lo tanto arraiguémosla llevémosla a nuestro corazón en primera de Juan 3 22 dice y todo el que pida y todo lo que pidamos lo recibiréis de él porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él guardamos su mandamiento para los que piensan o pensaban que la ley estaba abolida aquí vemos que los mandamientos que que libro nos da los mandamientos la Torah quiere decir que no está abolida esto lo esto lo dice Juan sobre lo que Yeshua le había expresado ¿eh? Mateo 7 7 pedí y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá así que esto también hay que internalizarlo el próximo versículo se refiere a a lo que Yeshua hizo por nosotros dice vosotros no me escogisteis a mí sino que yo escogí a ustedes a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os les sea concebido entonces tengo otro versículo pero no no quiero como que alargar mucho la la predicación lo importante es que están aquí hay varios versículos como Juan 15 7 en Hebreos 7 25 y en Juan 5 19 que lo que nos dice es prácticamente resumiendo que nosotros lo que pidamos en él en su nombre en nombre de Yeshua pues se nos entregará se nos dará Juan 15 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y os será hecho en Hebreos 7 25 por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ello sacerdote de justicia que va a interceder por nosotros en la cruz murió por nuestros pecados venció la muerte el tercer día y su propósito fue ese por la bendita y divina misericordia de nuestro Padre Yeshua vino a este mundo a sacrificarse a dar su vida por ti y por y nos dejó promesas de vida para que podamos nos dio herramientas para que nosotros podamos lidiar con las situaciones en el mundo que vivimos porque es que no estamos exentos de problemas no estamos exentos de situaciones y estos versículos que yo les he mencionado son una pequeña selección de las promesas que el Padre hace para nosotros como sus hijos porque nos ama porque su misericordia es infinita porque nos quiere nos quiere bien eso no significa que no vamos a estar pasando por la prueba que no vamos a estar afligidos podemos estar afligidos pero si venimos a él con estas promesas esa aflicción tiende a desaparecer siempre y cuando usted la crea la crea lo tenga arriesgado en su corazón todo esto porque por la misericordia del eterno que él definió a Israel como su pueblo pero nosotros fuimos exiliados tenemos por medio de Yeshua la oportunidad nosotros es como si fuéramos la oveja perdida ese redil perdido eso somos nosotros pero Yeshua nuestro buen pastor nuestro buen pastor fue en busca de nosotros vino en busca de nosotros su palabra nos da la certeza de que él nos ama de que nos amó que nos libertó del pecado y nos da vida eterna y nos quiere unido como rebaño como rebaño en el exilio con el rebaño original para que sea un solo rebaño para cuando él les regrese su majestad sea establecida en la nueva Jerusalén que tanto aquellos que están en Israel como nosotros porque hemos sido liberados injaltados rescatados la oveja rescatada por nuestro mesías podamos estar en el rebaño original donde nuestro Yeshua reinará junto a su padre por siempre entonces le mencionaba ahorita que nosotros como creyentes una vez adoptemos estas promesas debemos aprender a mantener una sola confesión que es la confesión que nos da la palabra luego de haber confesado estos versículos tenemos que aferrarnos a ellos creerlo de corazón sin titubial no podemos tener una doble confesión la doble confesión se va a dar cuando vengo aquí señor te pido padre para que atiendas mis necesidades esto te lo pido en el nombre de Yeshua quien dijo que si que lo que pidéis en su nombre no dará esa es la primera parte de la de la confesión no podemos ir con una segunda confesión a decir a nuestro hermano que está al lado pastor sigue orando por mí porque sabe que tengo este problema tengo esta situación o hermano José Heriberto sigue orando por mí ya tú confesaste que tu problema había sido atendido por el padre por consiguiente pídele a Heriberto en vez de que él siga orando por ti que le dé gracias al eterno porque esa petición está hecha en vez de quejarnos con una contradicción vamos a darle gracias al eterno por su amor por su misericordia por lo que acabamos de confesar y que de esa manera podamos tener la confianza de de que en el momento en que llegue la contestación a nuestra petición en ese momento lo vamos a celebrar como si hubiera sido en el primer momento cuando se hizo pero en el transcurso nos mantenemos dándole gracias tal como pasó conmigo yo pedí al padre que me diera paz que mi paz la aumentara continuamente para que mi familia tuviera en paz para que no sufriera por la enfermedad que yo estaba pasando porque muchos la han identificado como enfermedad de muerte pero no 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 el padre y yeshua venció la muerte y cuando nosotros pedimos creyendo por algo se nos va a dar bien entonces tenemos que mantener firme nuestra fe tenemos que agradecer en todo momento por nuestra sanación tenemos que agradecer por las bendiciones que recibimos a diario y atender las situaciones que aquejaban a nuestros hermanos si yo he sido o he tenido ya la certeza de que mi petición aunque todavía le esté padeciendo porque todo se va a realizar en el momento en el tiempo del señor pero yo sé que hay otros hermanos que está pasando por lo mismo vayamos a ese hermano oremos por él alentémonos dele fuerza no lo dejemos al descuidado muestremos nuestro amor porque así como el amor y la fe se muestran con las acciones nosotros estamos llamados para atender esas situaciones esas necesidades porque somos servidores de nuestro don regalo que no del padre por supuesto además de la salvación verdad la oportunidad que tenemos para con nuestros hermanos de servirle porque eso a nosotros personal en el yo terrenal el poder servir de corazón eso lo lo enaltece eso le da un bienestar tan grande y una paz que solamente el señor puede entender así que sigámonos aferrándonos de nuestra fe de lo que conocemos tenemos que agradecerle en todo momento a nuestro padre por la cobertura y porque atiende esas necesidades que ya le hemos presentado por los cuidados y los cuidados a nuestros familiares a nuestros hermanos de la congregación a nuestros hermanos en Cristo en Yeshua que han confesado también que Yeshua es el salvador y que siguen en los caminos de la tarea en obediencia para salvación así que tenemos que agradecerle por esos hermanos darle gracias en todo momento aunque no tengamos una situación de enfermedad ataques del enemigo ni necesidad necesidad básica por atender aunque creamos que lo tenemos todo desde que nos ponemos el pie en el piso en la mañana gracias padre gracias porque me permitiste abrir los ojos un día más y enfrentarme a lo que este día me traiga porque en ti seré vencedor independientemente la prueba independientemente las circunstancias con las que nos topemos tenemos entonces que que declarar que aceptar para hay unas confesiones que tenemos que hacer para que nuestras peticiones sean las correctas tenemos que conocer personalmente acerca de Yeshua como conocemos personalmente acerca de Yeshua siguiendo lo que nos dice la sagrada escritura Yeshua es quien nos liberó de la muerte quien nos liberó del pecado que por su llaga nosotros fuimos sanados que no considera sus hermanas que nuestro padre Elohim lo ve nos ve a nosotros como sus hijos eso lo tenemos que aceptar para poder hacer peticiones correctas debemos ser valientes y tenemos que encarar la vida sin temor porque el enemigo de las almas es el que domina tal vez este mundo pero nosotros tenemos uno que es más grande y más fuerte que él quien es el que domina este mundo y sobre todo después de aceptar estos estas expresiones de de estas declaraciones no podemos caer en confesiones incorrectas recuerden que es importante que no podemos confesar confesiones hacer confesiones incorrectas las cuales se definen como aquellas en las que nos sentimos derrotados aquellas en las que nos sentimos fracasados no podemos confesar la falta de esperanza porque tenemos uno que venció al enemigo de las almas venció la muerte no podemos confesar las dudas ni temores y no podemos sobre todo porque seguimos en este mundo y vamos a seguir siendo pecadores y este consejo lo hago de una forma humilde muy personal nosotros somos pecadores porque estamos aquí en este mundo pero abogados tenemos ante el padre ¿verdad? entonces cuando usted ve que el hermano no lo comente con nadie no le diga al hermano o a un familiar sobre su pecado porque ese hermano o familiar tal vez no va a entender las situaciones que lo llevaron a usted a tomar esa decisión y muchas veces pueden terminar en murmuraciones ¿qué hacemos? ese pecado ajá podemos entonces hacer que los hermanos caigan en la condición que hemos identificado como el chonjara que van hablando de aquí para allá en el chismorreo el chismodeo y eso no es bueno para quien lo expresa y mucho menos para de quien lo expresa porque eso le mata la fe mata al hermano ¿qué hacemos entonces en ese caso cuando pecamos? tenemos que ir al padre padre hemos pecado me siento sumamente triste porque te he fallado te pido en el nombre de Yeshua quien es nuestro intercesor ante ti que perdones mis pecados que no te acuerdes más de ellos Yeshua lo va a hacer porque lo que pida en su nombre se nos va a dar y usted que fue el pecador olvídese ya de ese pecado no se siga torturando muchas veces somos muy ¿cuál es el término? cuando queremos somos no es perfeccionista sino somos autocríticos pero muy autocríticos y por todas nuestras fallas estamos como que criticando a nosotros mismos lastimándonos a nosotros mismos no pecamos abogado tenemos padre lo he puesto en tus manos ya yo no me voy a olvidar más no me voy a acordar más de ese pecado pero si todavía siente allá donde el hermano contra quien pecó y dígale hermano perdóname he pecado contra ti pero me ha arrepentido ante el padre y quisiera tu perdón y si el hermano lo perdona perfecto es lo que queremos y si no ya no podemos hacer nada porque ya fuimos a solicitar su perdón ¿no es cierto? se entiende ¿verdad? pues porque ya ahí no vamos a poder hacer nada claro si hay condiciones que puedan remediar la falta que nuestro pecado contra ese hermano vamos a a buscar la forma de solucionarlo por mi pecado perdiste tal cantidad de de dinero o agredí a tu hermano agredí a tu hijo y está en el hospital tiene unos gastos médicos lo menos que puede hacer uno mira yo soy responsable me responsabilizo de mis de mis actos y te voy a a cubrir en la medida que pueda con esos actos hay que ser responsable tenemos que asumir nuestra nuestra culpa ¿para qué? para beneficio nuestro nuestro si la persona que recibió los agravios pues se va a sentir tal vez de una forma agresiva no lo va a querer aceptar pero puede también que que vea su intención y haya un cambio lo que sí que todos tiene que hacerse con humildad no podemos ser no podemos ser orgullosos no podemos ser altivos porque la altivez no le gusta a nuestro padre con humildad vamos a lograr muchas cosas hermano con humildad yo acepté estar aquí el padre me dio esta palabra me la dio en base a una experiencia que yo tuve en mi vida personal con unas aflicciones que me aquejaban yo me apoderé de las promesas y confesé cada una de estas cosas el señor respaldó su palabra después del cáncer tuve covid tuve recientemente micoplasma micoplasma que duró desde noviembre hasta el 3 de enero 36 días con una tos que yo pensaba que se me explotaba el pecho pero en el descanso en mi casa siempre orábamos siempre orábamos recientemente ya cuando yo estoy saliendo ya de ese micoplasma y digo ahora es que vamos pastor vamos para allá para el culto espérenos hace de tres semanas por mi condición de neuropatía diabética cae un objeto en mi tenis salí apurado a hacer una gestión me puse las medias y vámonos ese objeto punzante laceró tres de mis dedos me doy cuenta eso fue a las ocho de la mañana regreso a mi casa a las nueve de la noche como hago siempre me quito los tenis me quedo en media en casa camino en media todo chévere hasta que buscando una posición cómoda en el sofá noto la estilla esa plástica y yo que raro es y cuando lo miro miro el dedo y veo humedad en el área y digo ay Dios mío que no sea infecto cuando me quito la media veo esa laceración terrible terrible claro ya en el pasado yo había perdido una uña y mi podiatra me había dado una solución de medicamentos de cómo atender esa condición esto ocurre como casi todos los males referentes a salud que son cortos por ejemplo un dolor de muela cuando ocurre el fin de semana cuando uno tiene alternativa para conseguir un médico un dentista o ocurrió un viernes por la noche yo le digo a mi esposa el lunes voy al podiatra eso fue a principio de enero esa primera semana de enero después del 7 creo que fue y sucede que me curo tres veces al día con esa solución que me dio el médico y todo yo estoy chévere esto va bien me vendaba y todo bien el otro día volvía de nuevo tres veces más y el lunes por la mañana a primera hora me despierto a las 7 y media y empiezo a llamar a la oficina de mi podiatra no me contesta era muy temprano llamo a las 8 no me contestan todavía a las 8 y media me contesta la secretaria yo dije mira tuve un incidente necesito que me atiendan de emergencia me dice lo sentimos los podiatra están de vacaciones hasta la semana que viene regresan el próximo lunes uff eso fue el 9 de enero mi médico primario se reintegra de sus vacaciones el 11 yo no tengo médico primario no tengo alternativa sigo curándome sigo curando no dime 10 wow sigo curándome y el domingo le envío un correo electrónico el 11 recibo a primera hora una llamada que me dice no puedo darte medicamentos no puedo atenderte en mi oficina arranca para el hospital Bellavista con carácter de urgencia eso no se ve bien llego a Bellavista y me dicen se ve feo esa infección y yo jurando que me la había curado lo más chévere con el silbevastatin silvadén y con otras soluciones el hecho es que llega la doctora de emergencia y me dice eso se ve feo creo que aquí esa infección te llegó al hueso y si es así tú puedes perderle un dedo cuando yo dije perderle un dedo y podría perder el pie ¿qué? hasta la pierna no me diga una cosa así yo cada vez estaba más alarmado y esta tristeza se ha apoderado de mí de mi ser anyway pasaron las horas me dijeron tienes que quedarte porque el cirujano tiene que verte mañana además hay que hacerte marah y hay que hacerte sonograma yo pues me quedo y Bellavista no asignan cuarto yo está conmigo en un momento en que ella vas a casa a buscar unas cosas para pasar la noche este es mi refugio señor tú eres mi refugio que empiezo a clamar caminando por el pie señor esto me pasó pero esto no me va a detener tú como me has sanado de otras condiciones tú me vas a sanar yo tú me has hecho un ser perfecto me creaste un ser perfecto y tú no quieres que yo esté pasando aflicciones reclamo padre que lo que pida en el nombre de Yeshua porque lo creo voy a ser sano esa tarde esos tres dedos se veían terrible que fue la razón por la que la doctora me dijo eso me pongo la media limpia y me cuento y había mucho antibiótico por venas medicamentos y que se yo hermanos al otro día yo no me quité la media durante la noche al otro día antes de bañarme por la mañana como a las seis y media me quito la media esos dedos se veían secos la inflamación la infección que se manifestaba el día anterior ya no se manifestaba esa mañana dígame si el padre si el padre no tiene que ver en eso en ese asunto la gloria para el padre porque no me ha abandonado yo he clamado a él por medio de Yeshua y él me ha respondido sin duda clamé al padre señor tú me vas a sanar cuando vino el cirujano en la tarde ya había leído lo gracias a él la infección no llegó nunca al hueso cuando viene el cirujano que ve los dedos hay que dejarle eso así tú puedes ir que te vea la doctora de 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 como le llaman a la que está en el piso de piso que ella te va a procesar el alta al otro día ya yo estaba en casa al otro día por la tarde y para para mayor bendición mientras estoy esperando el alta y Belisa había comunicado con mis hijos allá en Miami diciéndole lo que había yo son mis dos hijos son enfermeros y le habíamos contado lo que podía pasar ellos me dijeron papi no que no si tienen que interceder si tienen que proceder con la a intervenir con la cirugía tienes que saber lo que tienes que perdón tienes que averiguar bien nos deja saber cuando ya estaban a punto de irnos entra una persona por la puerta y dice housekeeping cuando miro mi hija parada allí mi hija parada en la puerta viajó de Miami para venir a verme y brindarme sus cuidados dígame el padre no tiene que ver en todo esto que me dio mayor felicidad de yo tener a mi hija conmigo en un momento como ese que fue de tanta tribulación esa fue la que estuvo enferma si hace años también no hace dos años no le digo después que nosotros llegamos aquí eso ha sido una tras otra pero el señor siempre ha estado con nosotros la sanó la sanó y no ha sanado a nosotros y no ha permitido hasta el día de hoy estar en pie aquí entonces hermano con esto que yo le he traído me gustaría preguntarle y decirle entienden ustedes lo que el mensaje que le he traído entiende que confesando la las promesas que el señor nos da a través de su palabra podemos ser libres y obtener nuestras esas bendiciones de sanidad hermano pues si alguno de ustedes está ha sido tocado por esta palabra y desea que se ore por ustedes para que el señor le dé fortalezca y le provea certeza de estas promesas los invito a pasar que el pastor entonces oraría por ustedes un saludo Gracias por ver el video.